Bueno, ya le adelantaba a Erika Guevara desde México, directora de Amnistía Internacional para las Américas, que tendríamos en esta conversación una periodista de Listing Diario. Ella es Ashley Presinal, periodista a esta hora de la mañana en la redacción de Listing Diario, uno de los periódicos que ha dado seguimiento, sino el que más, en República Dominicana a este tema. Así que, Ashley, muy buenos días. ¿Cómo estás? Y bueno, para que tengas la posibilidad de formular tus preguntas a la directora de Amnistía. Muy buenos días, señora Edith. Muchísimas gracias por invitarnos en esta interesante conversación sobre este tema. También saludos a otros compañeros de la señora Erika. Bueno, tengo dos preguntas. Voy a hacer una primera, a ver si me la puedes responder y luego hago otra. Nosotros queremos saber en manos de quién está Pegasus aquí en República Dominicana, si tiene esa información. Bueno, gracias Ashley. Mucho gusto de conocerte a la distancia y felicitar el trabajo que está haciendo Listing Diario al respecto. No tenemos información específica sobre República Dominicana. Como le comentaba Edith, este registro de 50 mil números telefónicos no contienen teléfonos de otra parte del continente que no sea en México. Eso no quiere decir que no existen otros registros. Esta es a la lista que tuvimos acceso y que por razones de confidencialidad y privacidad de la información no omitimos información sobre cómo accedimos a la lista. Es decir, una situación, un contexto crítico, una crisis en materia de derechos humanos con el uso de estos software de vigilancia cibernética que están afectando los derechos a la intimidad, a la privacidad y múltiples otros derechos de las personas. Si bien hemos visto que, por ejemplo, en la lista de 50 mil números, 15 mil se encuentran en México y se trata de personas civiles, es decir, que muchas de estas personas no están vinculadas al crimen organizado de ninguna manera. Al contrario, son personas periodistas, activistas o figuras públicas de la política mexicana que han estado denunciando la corrupción o las violaciones a los derechos humanos. Lo que sabemos claramente es que los países y los gobiernos particularmente son quienes pues tienen el trato, los acuerdos con esta empresa israelí NS o Group y que si efectivamente se confirma que en República Dominicana opera este software, pues es muy probable que esté vinculado a entidades del Estado. ¿Y qué recomendación han ustedes como entidad a estos países que han sido víctimas de toda esta red? Bueno, las recomendaciones principalmente están dirigidas a los estados, ¿verdad? Porque finalmente son los estados los que tienen la obligación de protección de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, desde Amnistía Internacional nosotros estamos instando a los estados a suspender la venta y la transferencia de instrumentos de vigilancia hasta que no se instaure un marco regulador adecuado y respetuoso con los derechos humanos que garantice por un lado que las personas entiendan el impacto que puede tener este tipo de tecnologías de vigilancia y que por otro lado también haga rendir cuentas no solo a los estados sino a las empresas involucradas con la creación de este tipo de tecnologías. También estamos haciendo un llamado a los estados, un llamado urgente a revelar información sobre todos los contratos pasados y en vigor o futuros que se tengan con empresas privadas de vigilancia y que se responda a las solicitudes de información que hace tanto las personas en lo individual como medios de comunicación porque es indispensable que se conozcan no solo las implicaciones que ha tenido el uso de este tipo de tecnologías sino que además se genere un espacio de transparencia efectivamente para proteger los derechos humanos. También estamos haciendo un llamado a los estados a que se deniegue la autorización de licencias de exportación cuando existe un peligro considerable de que la exportación puede ser empleada para violar los derechos humanos. Este es un llamado específico que estamos haciendo al gobierno de Israel en el contexto de Pegasus y la empresa NSO Group pero también sabemos que existen otros países con la capacidad y con empresas con la capacidad de desarrollar este tipo de tecnología como son los Estados Unidos y también a este tipo de países estamos haciendo el llamado. Y por último en términos de los estados pues estamos también haciendo llamado que se implementen instrumentos legislativos dentro de sus territorios que limiten la vigilancia digital a personas sobre todo con la intención de violentar sus derechos humanos. Yo creo que eso es una medida pertinente que puedan hacer todos los gobiernos independientemente si han accedido o no a este tipo de tecnologías de vigilancia. Muchas gracias señora Erick. No sé si me da otra pregunta rapidito. Ojo por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ok, tengo una última pregunta para la señora Ericka. ¿Cómo nosotros podríamos saber si República Dominicana pasó un caso parecido al de México? ¿Hay alguna forma de saber eso? Bueno, primero decir que qué estamos haciendo con estos 50 mil registros porque también hay una responsabilidad ética de protección a las personas que han sido parte de esta investigación a través de Forbidden Stories, los múltiples medios de comunicación y las personas periodistas continúan la investigación y Amnistía Internacional continúa proveyendo de este apoyo técnico, tecnológico a través de nuestro laboratorio de seguridad digital en donde estamos haciendo un estudio forense de los dispositivos a los que hemos podido tener acceso no solo físico, sino también de manera remota, pero también estamos proveyendo de apoyo a activistas de derechos humanos, personas defensoras y periodistas que llegan a nosotros a través de un llamado que hemos hecho a estos 50 mil números de registro para poder también continuar dando ese apoyo específico. Lo que nosotros estamos recomendando, porque muchas organizaciones de derechos humanos en diferentes países nos han hecho la misma pregunta, muchos medios de comunicación, es efectivamente que se inicien procesos de investigación en sus propios países, es decir, pedir a través de solicitudes de información pública, información específica a sus gobiernos para que se transparenten esos contratos y se conozcan también las listas de potenciales números que pudieron estar sujetos o en riesgo de infección de este tipo de software de vigilancia. Y también ponemos a nuestra disposición nuestras herramientas técnicas que hemos venido publicando en nuestro sitio web, en nuestro sitio de internet, amnesty.org.proyectopegaso, en donde pueden encontrar algunas líneas técnicas de cómo, por ejemplo, revisar un teléfono para saber si el teléfono ha estado o no bajo el riesgo de vigilancia cibernética. Esto pues es una guía técnica que supone que la persona que hace este tipo de evaluación tenga algún conocimiento técnico, pero seguiremos publicando información preventiva sobre cómo evitar la vigilancia. Lo cierto es, Ashley, y yo creo que este es el llamado de alerta, de atención a la sociedad en general, es que este tipo de tecnología es una tecnología sumamente peligrosa precisamente por la dimensión y el alcance que tiene. Hemos conocido, por ejemplo, que la propia empresa NS Group ha empezado a desarrollar tecnología que le llaman tecnología cero clic. Quiere decir que la infección se puede hacer sin que la persona haya entrado un enlace malicioso y entonces es una dimensión realmente que genera un terror, porque cualquier persona puede estar sujeta. Ese tipo de vigilancia sin que lo sepamos, ¿verdad? Infecta todo el aparato y, como dije, afecta la vida en su conjunto, porque se conoce, lo sabemos bien, que hoy día todo pasa por nuestro teléfono, conoce no solo la ubicación de la persona, dónde va, qué compra, qué no compra, qué ve, qué no ve, sino toda su relación personal, de familia, con quién se junta, con quién no. Y eso, pues, sin lugar a dudas pone en altísimo riesgo los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de todas las personas. Y es por eso que es importante que los gobiernos transparenten la información. Muchísimas gracias, señora Erika, y gracias también, Eri, por invitarnos una vez más. Gracias por responder a mis preguntas. Muchísimas gracias, Ashley, un aporte valioso. Lo hemos hecho esta mañana, llevándonos con otra mirada, otras preguntas. Yo quiero seguir precisamente el curso de la pregunta que manifestaba Ashley. Le comentabas, Erika, antes, que los gobiernos, ustedes están pidiendo a los gobiernos transparentar, poner sobre la mesa los contratos, poner sobre la mesa qué pagos se hicieron, quién tiene estos programas. Estamos interpretando que no solo el caso de México en América Latina, que era que se sabía que había números de ese país. ¿Ese llamado que ustedes hacen alcanza también a países como República Dominicana? Por supuesto, Edith. Yo creo que esto ha sido un llamado de alerta mundial sobre el uso de una tecnología de cibervigilancia específica. Pero sabemos y conocemos que existen múltiples empresas privadas en todo el mundo que están vendiendo este tipo de tecnologías a diferentes países y que lamentablemente la mayoría de los países que están accediendo a este tipo de vigilancia cibernética no están haciendo un uso responsable, no están haciendo un uso legal inclusive de todas las tecnologías y que no está siendo utilizada solo para fines de seguridad pública como supuestamente los adquieren o bajo los conceptos en que se adquieren, los conceptos presupuestarios incluidos. Son gobiernos que están empleando este tipo de tecnologías para la vigilancia ilegal de personas periodistas, de personas defensoras de los derechos humanos, de figuras públicas en la política, de opositores. Hemos conocido de denuncias no solo en México, que hoy día ocupa un espacio central precisamente por esta investigación, pero hemos conocido de denuncias en países como Colombia, como Brasil, como República Dominicana, en donde propios activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas han hecho un llamado de atención frente a cómo se están empleando este tipo de tecnologías. Cabe mencionar que esto no es nuevo, sabemos que muchos gobiernos a lo largo de los años, sobre todo en las últimas décadas, han empleado diferente tipo de tecnología, alguna más rudimentaria de vigilancia tecnológica a través de las redes telefónicas en donde se escuchan las comunicaciones entre activistas de derechos humanos, entre personas periodistas, pero lo que tiene hoy día de sorprendente es el alcance que puede tener el uso de estas tecnologías avanzadas precisamente por el nivel de daño que generan en la vida de una persona o en la vida de organizaciones o medios de comunicación. Así es que el llamado va para todos los gobiernos. Esta es solo la punta del iceberg de la magnitud de la crisis de derechos humanos que hoy día estamos enfrentando cuando los gobiernos, a través de una sola decisión de tocar un número telefónico, tienen en sus manos la vida, la intimidad, la privacidad y los derechos humanos de una persona. Sabemos que hay preguntas, Erika. Estamos un poco abusando de tu tiempo, pero hemos decidido por la importancia de este tema, dedicamos nuestro programa completo en el día de hoy a este tema. Sabemos que tiene Pegasus instalado, es una especie también de GPS, se sabe dónde está la persona de forma permanente, se sabe que hay dos periodistas al menos que fueron interceptados sus teléfonos y ambos fueron asesinados, de ahí para que se entienda la gravedad de este punto. Quisiera hablar contigo sobre eso y sobre lo que significa para la democracia, para los ciudadanos. O sea, no estamos hablando aquí de los derechos de los periodistas, ni de los derechos de los activistas, sino qué implicaciones tiene que sean vigiladas de tal forma sus comunicaciones y que sean intimidados en todo lo que tiene que ver con el desarrollo democrático de un país. Vamos a hacer una pausa brevísima y regreso a esta conversación con Erika Guevara. Ella está en Ciudad de México, le agradezco mucho la posibilidad de conversar esta mañana. Es la directora de Amnistía Internacional para las Américas. Y por supuesto, reiterar las gracias a los compañeros del Listing Diario por participar también de estas preguntas, enriqueciendo la conversación.